Muy buenas, vamos a continuar con nuestro curso de productos naturales. En este caso vamos a tratar los métodos de obtención de los extractos, vamos a ver los tipos de extractos y vamos a ver los métodos para su preparación. Los extractos pueden ser, de acuerdo a su naturaleza, líquidos o semilíquidos de consistencia viscosa. Pueden ser extractos sólidos o pilulares que pueden tener un aspecto de masa plástica o también pueden ser extractos pulverizados o polvos secos que se elaboran a partir de la desecación que se le realiza a los extractos fluidos. Los extractos más conocidos son las infusión y la decocción. Ambos emplean al agua como disolvente, en este caso como menstruo. En el caso de la infusión se procede a colocar la droga en una taza o recipiente al cual se le va a añadir agua caliente entre 75 u 80 grados Celsius. También se le puede incorporar agua fría dependiendo de la naturaleza, de los principios activos o de los principios activos a extraer. Se deja en reposo durante 15 minutos, se procede a colar o filtrar y por último se procede a consumir. En el caso de las decociones, a diferencia de las infusiones, esta se procede a que la droga se somete a el menstruo hirviente, es decir, en este caso a agua hirviente que puede tener una duración de 10 a 30 minutos. Posteriormente se deja en reposo, se cuela y se procede a consumir. Ahora bien, las proporciones en la cual se relaciona la cantidad de droga de acuerdo al disolvente no son de forma arbitraria. Es decir, ¿cómo vamos a dosificar una infusión? Esta dosificación depende principalmente de los metabolitos presentes en las drogas. En este caso, se plantea que cuando no existan sustancias drásticas, es decir, sustancias que no provoquen efectos adversos, pues se recomienda una proporción de un gramo en 10 mililitros del menstruo. Por decir, no provocan ningún efecto dañino y por lo general es la forma más común de preparar una infusión o una decocción, se emplea la proporción de un gramo en 30 mililitros del disolvente. Ahora bien, cuando existe principios activos tóxicos, por lo general la proporción más recomendada es un gramo en 400 mililitros del disolvente. Y este es precisamente el principio por el cual algunos productos homeopáticos son preparados. Ahora bien, vamos a ver algunos factores que pueden intervenir o pueden influir en los efectos biológicos que se desarrollan cuando consumimos una infusión o una decocción. En primer lugar hay que tener en cuenta la composición de las drogas. En este caso, si se plantea que existan drogas que contengan aceites esenciales, se recomienda que a la hora de la preparación de una infusión o una infusión principalmente, pues la droga se emplee de forma fresca. Es decir, se emplee fresca y que no se proceda a su trituración. Se indica que sea la infusión la de preferencia a la decocción, a no ser que exista, digamos, alguna especificación que indique lo contrario. Se han presentado accidentes, sobre todo en pacientes infantiles, a los cuales se le han preparado determinados cocimientos y por una ignorancia en la hora de preparación se han confundido estos métodos, lo cual ha provocado que algunos de estos extractos, pues por el método de decocción, se concentren algunos principios activos que con facilidad atraviesan la barrera hematocefálica y bueno, provocan algunas convulsiones hospitalizantes. En otros casos han dejado en el estado de coma a algunos pacientes infantiles. En algunos casos también han provocado la muerte. Ahora bien, a la hora de preparar también una infusión o una decocción, hay que tener en cuenta qué parte de la planta o qué parte de, bueno, la droga, cuál es la procedencia. Se plantea que si en el caso de las plantas medicinales se trata de hojas, tallos herbáceos o flores, la infusión sea el método de preparación más recomendado. En caso de las cortezas de los frutos, la corteza de los tallos leñosos, la semilla y las raíces sean quienes compongan la droga para la elaboración de un producto, ya sea farmacéutico o un suplemento alimenticio, pues se recomienda que se elabore por el método de decocción. De no existir, por supuesto, ninguna especificación que hable sobre lo contrario. También hay que tener en cuenta que si la droga contiene, en este caso, metabolitos básicos como alcaloides, pues la incorporación de algunos ingredientes ácidos para modificar o enmascarar los sabores amargos que producen estos principios activos en estos extractos, puede traer consigo que aumente la disolución de estos principios activos en el interior de la droga y aumente su difusión hacia el extracto. Esto trae como consecuencia que aumente la concentración de estos principios activos en los extractos y como consecuencia pueden aumentar la biodisponibilidad, pero esto puede conllevar a que aparezcan efectos no deseados. Es el caso, por ejemplo, del té negro, que muchos, muchas personas están acostumbradas a, digamos, mascararlo con jugo de limón y pues si esto se realiza cuando está la droga presente en el disolvente, pues esto va a provocar un incremento de la extracción de estos principios activos y como consecuencia pueden observarse, pueden observarse algunos efectos como taquicardias, incremento de la actividad nerviosa, es decir, nerviosismo, también iuresis, entre otros factores, provocado precisamente por la teofilina que está en mayor cuantía en estos extractos y que ha sido provocado precisamente por la incorporación de estos, en este caso, jugo de limón que ha incrementado su extracción. En el caso de que los principios activos estén dados principalmente por los taninos, bueno, se recomienda que la droga se triture adecuadamente como está establecido y que se proceda a la elaboración de una decocción de no existir ninguna especificación. Por otro lado, las infusiones y las decociones son preparados que se, es decir, se desarrollan o se elaboran al momento de consumirse. No se guardan ni se recalientan en caso de enfriamiento a temperatura ambiente. Esto puede traer como consecuencia que si no se tienen en cuenta estos factores, pues evidentemente se redisuelvan nuevamente algunos principios activos que han precipitado, por decir, que han estado sobresaturados y que al aumentar la temperatura se redisuelvan y puedan conllevar a la aparición de efectos no deseados. Ahora, ¿qué cosa es la maceración? El método de maceración consiste principalmente en que la droga se va a remojar con una determinada cantidad de menstruo, en este caso disolvente, de forma preestablecida y se va a mantener por un espacio de tiempo determinado a temperatura ambiente en un recipiente cerrado. Ahora, los métodos para la elaboración de maceración puede ser tanto pasiva como también activa. El método de maceración pasiva, pues consiste simplemente en dejar un reposo por alrededor de 2 a 14 días, se plantea que como promedio 7 días, a la droga en el menstruo. Esto evidentemente, el volumen que se emplea para la estación es muy grande y puede correr el riesgo de una contaminación microbiana dentro de su desventaja. Ahora también tenemos el método de maceración por vía activa, en el cual se somete la droga, se remoja la droga en su menstruo, pero en este caso se le incorpora la agitación de forma tal que va a estar dada, precisamente va a estar sujeta a los factores que se plantean en la ley de Fick. Ahora, en el caso de la digestión, es un método de extracción que está basado principalmente en los mismos principios que rigen a la maceración, solo que aquí los principios activos van a admitir la aplicación de calor, por lo que en este caso el disolvente con el que se está elaborando el macerado va a estar en una temperatura inferior a la temperatura de ebullición, pero también superior a la temperatura ambiente. Uno de los principales métodos de extracción, y es precisamente este es uno de los principales métodos por el cual se elaboran las pinturas o los extractos fluidos, son los métodos que emplean los percoladores o lixiviadores. El método de lixiviación o percolación consiste en que se emplea un equipo en el cual se coloca la droga y se le hace circular a través de la masa de la droga colocada en el equipo, el menstruo o en este caso el disolvente, con el cual va a gotear y se va a recolectar el percolador en un recipiente en la parte inferior de este equipo. ¿Cómo vamos a proceder? Para su procedimiento, en primer lugar, lo que se realiza es la humectación de la droga como se plantea en temas anteriores. Se procede a humectar la droga en un recipiente. En el percolador se va a colocar en su parte interna, es decir, una placa porosa que impida que se escape la droga una vez colocada o también puede colocarse una torunda de algodón o una lana de vidrio y que esto a su vez va a ser la función de colar o filtrar el percolado. Posteriormente se va colocando la droga humedecida, se va presionando de forma tal que no queden espacios con aire o espacios vacíos que esto puedan dificultar el proceso de extracción. En la parte superior, una vez que ha sido colocada toda la droga, pues se va a colocar de forma compactada, es decir, se va a presionar de forma compactada el papel de filtro que cubra toda la parte superior de la droga e impida que pueda flotar la droga una vez que se le incorpore el disolvente y esto se logra precisamente porque encima de ese papel se va a colocar precisamente una placa de porcelana con agujero pesada para mantener la presión que se le ha ejercido previamente a la droga y se va a mantener así durante el tiempo, se va a abrir la parte inferior del percolador de forma tal de que se logre el goteo adecuado según lo establecido en la farmacopea que plantea que el volumen total recogido en 24 horas debe equivaler a 1,5 veces la masa de la droga y de esta manera se debe lograr un goteo para que se alcance ese volumen en el tiempo. se va a mantener el volumen del mentro alrededor de 0.5 centímetro de altura por encima del nivel de la droga de forma tal de que nunca se seque el percolador y de esta manera se va a proceder a obtener dicho extracto. Ahora existen formas, otras formas digamos de realizar este método en este caso aquí la fuerza motriz que hace que fluya el disolvente es la fuerza de gravedad pero en otro método muy similares tenemos la discolación y la evacuación que se fundamenta en los mismos principios de la lisiviación o la percolación pero se diferencia en este caso de que el fluido, en este caso el disolvente va a estar movido precisamente por la presión de vacío. En el caso de la discolación el flujo del metro por vacío fluye de forma ascendente y en el caso de la evacuación el flujo del metro por vacío es, es decir, fluye de forma descendente. Ahora, por último método vamos a ver este método de extracción continua en el cual es el método por extracción por SOSLEG. Es un método que emplea como disolvente solventes orgánicos. Tenemos el equipo, en este caso el SOSLEG, en su parte interior va a estar colocado un dedal o un, este, digamos un comprimido con papel de filtro de la droga, va a estar contenida la droga, a lo cual en la parte inferior en un balón de base plana, en la parte inferior colocada sobre una plancha de calentamiento se va a ebullir este disolvente, va a estar contenido de disolvente, se va a alcanzar la temperatura de ebullición y esto se va a condensar en la parte superior. Tenemos el condensador que va a empezar a gotear y llenar completamente el SOSLEG, que una vez que alcanza una altura determinada, en este caso se produce la extracción y una vez que alcance una altura determinada se va a sifonear, es decir, por un método de sifón se va a sifonear todo el contenido del SOSLEG y regresa nuevamente al balón y así se repite la evaporación del disolvente nuevamente y de forma continua se hace este proceso que por lo general se considera la extracción de ese engrase, en muchos casos cuando se emplea un disolvente orgánico, pero también puede emplearse como disolvente, en este caso el etanol o el metanol. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los diferentes tipos de extractos? En este caso vamos a obtener por tanto por el método de maceración, por el método de digamos digestión, pero preferentemente por el método de lixiviación, que pueden ser el método de lixiviación tradicional o evacuación o discolación, vamos a obtener las tinturas, los extractos fluidos, los extractos blandos y los extractos secos. ¿Qué son las tinturas? Las tinturas se definen como soluciones alcohólicas o hidroalcohólicas, es decir, son extractos en el cual se van a emplear como disolvente, a diferencia de las infusiones, las decociones que emplean agua, aquí se emplean disolventes alcohólicos o hidroalcohólicos y que permiten de alguna manera u otra extraer o concentrar los principios activos que pueden estar contenido en una droga vegetal o en una droga animal o de otra índole, según convenga. Las tinturas también se pueden preparar en determinadas concentraciones de acuerdo al contenido de la misma. Si se plantea que existen principios activos potentes, se pueden preparar tinturas al 10%, es decir, 10 gramos de la droga en 100 mililitros de el disolvente. En este caso, es un disolvente hidroalcohólico o un disolvente alcohólico. En el caso de las tinturas, por lo general, cuando existen principios activos usuales, se preparan tinturas al 20% y de esto significa que se realice, es decir, o se desarrolle tintura en el cual la proporción de la droga, 20 gramos de la droga en 100 mililitros de el disolvente. Y la tintura al 50% cuando se tiene noción de que no existen riesgos tóxicos, es decir, no existen principios activos tóxicos en el cual se emplea 50 gramos, la proporción 50 gramos de droga en 100 mililitros de disolvente. Una tintura en el cual busca mayor concentración de principios activos. En el caso de los extractos fluidos, se caracterizan porque estos extractos fluidos son muy parecidos a la forma de elaborar la tintura, solo que en este caso el disolvente es etanol y se tiene como proporción la relación de un gramo de la droga por cada mililitro del disolvente, es decir, una relación de uno en uno. Los extractos secos se definen precisamente como extractos fluidos concentrados al vacío y que ellos se realizan a temperaturas inferiores a los 60 grados en el cual se obtiene este extracto seco seco, se procede al molinado, al tamizado y posteriormente se envasa para elaborarse determinados productos, en este caso determinados fitomedicamentos o determinados medicamentos. En el caso de los extractos blancos, blandos, discúlpenme, se definen como extractos fluidos que corresponden a una relación de 4 a 6 kilogramos de drogas concentrados a una temperatura inferior a 60 grados hasta el peso total de un kilogramo de el extracto. Ahora bien, veamos por último algunos de los ensayos que se le realizan a los extractos, estos extractos, ya sean tinturas, extractos fluidos, extractos blandos o extractos secos. A todos se les realiza la descripción del extracto. Una vez que se realicen estos extractos, se procede a determinar cuál es el color, cuáles son las características principalmente organolépticas, olor, sabor, textura, etc. También en el caso principalmente de los extractos fluidos, las tinturas y los extractos blandos, se realiza la determinación del pH, no así al extracto seco. El índice de reflexión se le realiza a aquellos extractos que son de naturaleza líquida, sobre todo las tinturas y los extractos fluidos, no así a los extractos blandos y secos. También el peso específico se le realiza a las tinturas y los extractos fluidos, de forma tal de conocer principalmente su concentración o la concentración de principio activo. Junto con ello, también se realizan los sólidos totales que ellos se le pueden realizar tanto a las tinturas, a los extractos fluidos como a los extractos blandos. No se le realiza a los extractos secos. ¿En qué consiste esta determinación de sólidos totales? Pues simplemente se toma un volumen determinado de los mismos, se deseca y se determina cuántos sólidos hay presentes en ese volumen elegido. También el análisis capilar es un ensayo que se le realiza a aquellos extractos de naturaleza líquida, como son las tinturas y los extractos fluidos, no así a los extractos blandos ni a los extractos secos. Por otro lado, el contenido de etanol se le realiza principalmente a las tinturas y los extractos fluidos. También la determinación cualitativa de principio activo se le realiza a todos los extractos, sea tintura, extracto fluido, extracto blando o extracto seco. La composición química general también es un ensayo que se le realiza a todos los extractos, sea tintura, sean extracto fluido, sean extracto blando o seco. También se le realiza la identificación general a cada uno de ellos. También en el caso del ensayo de solubilidad solamente se le realizan a los extractos blandos y los extractos secos, no a los extractos fluidos ni tampoco a la tintura porque evidentemente ellos están en naturaleza líquida. La humedad o residuos secos se van a realizar únicamente a los extractos blandos y los extractos secos. Y bueno, la determinación de ceniza, que es la determinación de compuestos inorgánicos, se va a determinar a los extractos blandos y los extractos secos. Hasta aquí vamos a llegar con nuestra presentación. Continuamos con nuestro curso de productos naturales. Muchas gracias.